Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje del área de ciencias sociales para séptimo grado. El contenido que abordaremos este día es el impacto de la pandemia en la economía local. Les saluda la profesora Leigh Vigaleas del Instituto Departamental de Oriente Danly El Paraíso y les invito una vez más a estar muy atentos y con toda la disposición para seguir aprendiendo. En este tiempo de confinamiento por la pandemia del COVID-19, recuerde tomar las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de su familia. Lávese muy bien las manos con agua y jabón durante 30 segundos. Use la mascarilla correctamente si sale de casa o hay un miembro de la familia enfermo. Mantenga el distanciamiento social de por lo menos 2 metros. Recuerde desinfectar todos los productos que ingresan a su casa con alcohol al 70%, cloro o agua con jabón, así como su ropa y zapatos. La expectativa de logro para este día es, analiza la situación actual de la economía nacional en el contexto de la pandemia del COVID-19. Iniciaremos explorando sus conocimientos previos. ¿Creen que la pandemia del COVID-19 ha impactado negativamente la economía nacional? ¿De qué manera? ¡Excelente! Estoy segura que han respondido muy bien. La pandemia del COVID-19 es uno de los desafíos más grandes que ha enfrentado la humanidad recientemente y todavía se desconoce lo que podrá ser su costo en pérdidas humanas, crisis sanitaria y el impacto económico que ya está afectando a gran parte de la población a nivel mundial y Honduras no es la excepción. En Honduras se declaró emergencia sanitaria por el COVID-19 el 10 de febrero del 2020, implementándose una serie de medidas con el fin de contener la propagación del virus, como el distanciamiento social y confinamiento, el cierre de centros educativos de todos los niveles, prohibición de viajar vía aérea y marítima, así como la restricción de la circulación y toques de queda. Si bien es cierto, estas medidas son indispensables para salvaguardar las vidas humanas como derecho fundamental, su principal efecto ha sido la paralización parcial o total de la actividad productiva. Según el Banco Central de Honduras, en julio del 2020, en los primeros cuatro meses la producción nacional se redujo un 22.1% y las principales actividades paralizadas han sido la industria, la prestación de servicios personales, profesionales y el comercio. Se estima que cada semana de actividad productiva perdida equivale a 11.500 millones de lempiras. Los sectores más vulnerables ante esta situación son los que dependen de la economía informal, las mujeres con empleos precarios, los pueblos indígenas y afrodescendientes y las micro y pequeñas empresas. A nivel internacional, las medidas de prevención han provocado una reducción de la demanda de bienes y servicios, además del cierre de fronteras, afectando el funcionamiento de los canales de suministro, lo cual repercute directamente en nuestra economía nacional. La pandemia ha afectado a todos los sectores de la economía. En el sector primario ha sido impactado de forma considerable, tanto a nivel de exportación como de abastecimiento nacional. Según el Banco Central, las actividades primarias como la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca presentaron una contracción de 2.4% en los primeros cuatro meses. Para el mes de abril, los productores de este sector reportaron pérdidas del 70%, dado que no pueden distribuir efectivamente sus productos por el cierre de establecimientos como los restaurantes. Por su parte, los principales productos agrícolas de exportación como el café, banano y palma africana han sufrido los efectos de la reducción de la demanda externa y de precios, como el caso de la palma africana, cuyo precio ha disminuido un 12%. El sector secundario ha sido muy afectado. Según el Banco Central, en los primeros cuatro meses, la industria de la construcción se contrajo un 24.3% y la industria manufacturera un 15%, como el caso del sector de la maquila que produce textiles, ropa, arneses, componentes de automóviles, plásticos y es la actividad exportadora más importante del país, ya que representa el 4.4% del PIB y emplea a 150.000 personas. En el sector terciario, la actividad turística se ha reducido en todo el mundo, por lo que ha disminuido el número de cruceros que llegan a Islas de la Bahía, así como el turismo interno. Este rubro representa el 14.6% del PIB y emplea a 542.000 personas. Dentro de este sector, otros rubros muy golpeados han sido los restaurantes con un 30.8% de contracción, el transporte y almacenamiento con un 15.3% y el comercio con 9.3%. Paradójicamente, dos sectores se han ido al alza, las telecomunicaciones con 3.8% y el sector bancario y financiero con 2.2%. Las micro, pequeña y mediana empresa aportan hasta un 40% del PIB nacional y generan más del 60% de los empleos. Sin embargo, actualmente son el sector más afectado por la pandemia y con mayor riesgo de quiebra. El 15% se encuentran en proceso de cierre de operaciones, mientras que el 40% prevé sobrevivir de uno a tres meses más, muchas de ellas por estar completamente cerradas, otras por no contar con servicio a domicilio y algunas por depender de servicios de terceros que no están funcionando o han aumentado su costo. Otro aspecto a considerar son las remesas, ya que la economía hondureña depende en gran medida de las remesas internacionales que constituyen una de las principales fuentes de divisas del país y representan el principal medio de ingreso del 54.7% de las familias. Sin embargo, el monto de las remesas se ha reducido del 13.1% al 7% entre el año 2019 y 2020. La pandemia del COVID-19, sumado a la desaceleración que ya venía presentando la economía nacional, está provocando graves consecuencias en el sector laboral. Se estima que una de cada tres empresas ha suspendido contratos laborales. Sin embargo, un mayor impacto hay en los empleos informales, que son aquellas personas que trabajan al día y representan el 70% del total de la economía nacional. Según el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, el COVID-19 podría dejar entre 300 a 500 mil personas desempleadas, agudizando la situación de la pobreza en Honduras, por lo que es necesario la toma de decisiones oportunas y el establecimiento de políticas gubernamentales que garanticen una recuperación económica salvaguardando las vidas humanas. En conclusión, la pandemia del COVID-19 ha afectado a toda la humanidad, desde la pérdida de vidas humanas, colapso de los sistemas sanitarios y la paralización de la economía. En Honduras, todos los sectores han sido fuertemente afectados, el agrícola, industrial, turismo, transporte, comercio y sobre todo las micros, pequeñas y medianas empresas, de las cuales muchas han tenido que cerrar sus operaciones y otras están en proceso de hacerlo. En consecuencia, el sector laboral ha sufrido un gran impacto por los despidos y sobre todo en el sector informal, que representan la mayoría de los trabajadores del país. Se estima que el COVID-19 podría dejar entre 300 a 500 mil personas desempleadas, agudizando la situación de la pobreza en Honduras. Como tarea, comente con sus familiares cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 su economía familiar, la de su comunidad y la del país. Muchas gracias por su atención. Seguimos educando. Quédate en casa. ¡Gracias!